Hola gente bonita, hoy les voy a mostrar como poner una cuerda eléctrica a la guitarra porque anoche estuve llorando y llorando porque se me toque y toque la guitarra y en una vez, este y ayer, se me rompió la cuerda y se quedó. La veo bien, pero se quedó. Así todas rotas, lloré mucho y por eso es que vi un tutorial, este como arreglar la guitarra y aquí mi abuelo me va a ayudar. Paso número uno, comprar las cuerdas, hacerlas corriendo rápido si es urgente y aquí compro las cuerdas, a veces las venden a seis horas y a veces en paquete como este. Este... Ah, y el paso número uno es comprar las cuerdas. Número dos, que está la guitarra, está la guitarra, la volteas la guitarra, si ven que es esto blanco, hay cuantos, o sea, de bonitos colores, este, si ven aquí que hay unos tornillitos, estos tornillos, esos se los quites con un... con un desarmador, este... Ya que se los quites, pues luego ya les voy a enseñar el paso número tres. ¡No se les vaya a olvidar! El paso número tres, ya que mi abuelo ya quitó la cajita, pues bueno, aquí está la cuerda, este que viene enrollado, pues la desenrollo y ahorita seguimos con el paso tres. A ver, ¿y eso de aquí qué sigue? En este, si ven aquí esos orificios, ahí los vamos a meter en la cuerda. En este paso estoy viendo aquí a mi abuelo como ya está tapando la cajita. Pues ya para enseñarles la otra parte, la cuarta parte ya. Y, si ven, ya también vamos a hacer todo. Vamos a tirar aquí, si ven que está como que un agujerito, ahí van a meter la cuerda. Aquí en la maquina le voy a dar una vueltecita, en la cuerda que se les he roto, pasas aquí al puntito, a este derecho. Luego le van a tirar así. Aquí mi abuelo va a cortar este pedazo que le quedó. Es un poquito difícil porque las cuerdas son de metal. Es de acero. De acero. Gracias, abuelo, por ayudarme a arreglar la guitarra, que nunca había pensado que se me había rompido, que se me iba a romper una cuerda, pero muchas gracias. Lo único que utilizamos, este, más que las cuerdas, fue un desalmador de estrella y unas tijeras, para cuando ya también, este, poner tu cuerda para cortar el sobrante. Fue que te hacía un poquito difícil, pero sé que lo vas a lograr. Lo esperan en un próximo video. Denle like, no denle like. Aquí les dejo la campanita y los comentarios, para que no soportan ninguno de mis videos. Adiós. Adiós.